Yo quiero que desarrollemos una agricultura urbana. El CONUCO se llama el esfuerzo. Es como otro ambiente, como otro mundo. Uno sembrando, uno aprende muchas cosas. Uno siente gran gratitud, alegría ver a las familias que uno mismo le está llevando el producto natural directamente y a precio justo. 350 familias que están en el CLAP se han beneficiado aproximadamente un 40 o un 50% de la familia. Tiene que partir de nosotros mismos, de una verdadera soberanía alimentaria que los productos que nosotros consumimos, nosotros mismos los cultivemos. Así se empieza. ¡Gracias!